Y la verdad que todos los carritos están bien arreglados y eso se siente como bien bonita la emoción que eso esté pasando en San Marcos Antes solo mirábamos en las películas y pues bueno, tenemos muchas cosas Venga para acá, le vamos a enseñar lo que tenemos al carro Tenemos un motor Honda, respaldado por Vitec Dominique, veo un sistema de entrada de aire Tenemos Headers, High Exhaust Performance System Tenemos el Nitro, por supuesto, que pues es una de las cosas ¿Ves eso? Suficiente nitrógeno para volar en mil pedazos Turbo, un controlador de A y C e inyección directa de nitrógeno Viene con su sistema y todo Y un control de gasolina independiente Vaya forma de gastar 10 mil dólares